hola qué tal y bienvenidos a las discusiones sobre cómo está el patio de youtube del canal secundario de guardatiempo esto que os muestro es el primer ejemplo de los dos que vamos a ver hoy para que veáis un poco cómo está el patio cómo está la situación me escribe alguien que dice llamarse carlos garcía en realidad no me escribe a mí sino que me escribe se escribe a sí mismo con copia oculta a muchos destinatarios es decir es en toda regla un correo masivo y no solicitado sin indicarte de dónde ha sacado tus datos ni sin la posibilidad de darte de baja y lo que me viene a decir en resumidas cuentas es que me ofrece reportajes de investigación y de calidad por un precio asequible de cinco euros para un vídeo de 15 minutos imaginaros lo que puede hacerse por cinco euros poca cosa pero bueno él lo llama de calidad a mí lo que me sorprende tal y cual tal cual le digo en su respuesta es que como se ofrece como si fuera un copywriter experto es decir un creador de contenidos en base texto en experto bueno vamos a leerlo me dice mi nombre es carlos y soy escritor e investigador independiente encontré tu trabajo y quedé impresionado por la calidad de tu contenido y el nivel de detalle que pones en él fijaros dice que es carlos se refiere a él como un hombre en masculino y se refiere a mí como de tú el segundo párrafo dice como escritora e investigadora me especializo en crear contenido de alta calidad que sea informativo atractivo y adaptado a las necesidades específicas de su audiencia fijaros ahora ya él se ha convertido ya no es carlos el hombre ahora se refiere a él en femenino y ya no se refiere a mí como de tú sino como de usted tengo experiencia escribiendo son sobre amplia gama de temas y realizando investigaciones profundas para respaldar mi escritura entiendo que crear contenido de calidad que resuene en su audiencia vuelve a llamarme de usted puede llevar mucho tiempo y ser un desafío es por eso que me encantaría ofrecerle mis servicios a un precio asequible de 5 euros por hasta 15 minutos de contenido de vídeo puedo proporcionar redacción de contenido con una investigación detallada para sus vídeos de youtube confío en que estará satisfecho con mi trabajo y para demostrarlo crear una muestra del tipo de contenido que puedo proporcionar en función de un tema de su elección si está satisfecho con mi trabajo podemos seguir adelante con nuestra colaboración si está interesado me encantaría analizar cómo podemos colaborar para ahorrarle tiempo y crear contenido de alta calidad para su trabajo por favor hágamelo saber si tiene alguna pregunta o si desea ver algunas muestras de mi trabajo gracias por considerar mi oferta y espero tener noticias suyas muy pronto atentamente carlos garcía pues bueno este texto está fatal escrito como podéis ver en la pantalla no sería nada grave si esta persona pues fuera pues alguien que viene a explicarme algo a plantearme una duda como suele ser habitual pero es que me está ofreciendo sus servicios de escritura de textos así que yo le respondo y le digo hola carlos te agradezco la oferta pero no quiero hacerte perder el tiempo si ofreces servicios de redacción deberías tener en cuenta uno el primer párrafo lo redactas en masculino y te diriges a mí como de tú dos el segundo lo escribes en femenino y te diriges a mí como de usted tres los subsiguientes vuelven a tener incoherencias espero haberte ayudado saludos carlos ni me respondió ni me dio las gracias ni nada con lo cual bueno al final son de estas cosas patológicas que vemos en youtube y que me hacen pensar ya lo comentado también no sé si en el canal secundario en el principal que al final la creación de contenidos se está hundiendo y se está hundiendo por este tipo de oportunismos que porque claro yo he visto el percal y le he dicho que no pero estoy seguro que hay mucha gente que le está con con le está contratando a los carlos de turno por 5 euros los 15 minutos vídeos que suben a su canal y bueno ya os podéis imaginar a alguien que escribe así y por 5 euros pues cómo será ese contenido pura basura y al final nos va a ocurrir pues lo mismo que ocurre en google que tú buscas cuál es el mejor reloj de 2023 y los resultados que te salen son click baits con enlaces de afiliados de amazon de aliexpress reseñas compradas bueno basura digital que no tiene ningún valor mientras que los contenidos de calidad pues quedan ocultos abajo no pues este es un ejemplo y que me viene también me hace pensar también en instagram que ya comentaba cuando la mayoría de mensajes de los que recibo en instagram es de gente que quiere venderme seguidores o quiere venderme salir en su perfil de instagram pues es que la red social se está hundiendo y esto es algo que puede pasar en youtube pero vamos al siguiente el siguiente es este es muy bueno también se parece un poco al decreto no me fin finance que vimos en el vídeo anterior del canal secundario y me dice que esta es una persona que representa modus games estudio y que es el responsable de prensa de relaciones con los medios es el responsable de prensa pero su email es 22 paplice 22 es un email raro para alguien que es el responsable de relaciones con los medios bueno me dice seguro que estás intrigado en lo que te ofrezco porque tenemos juegos increíbles que los juega un montón de gente y nos gustaría proponerte algo en tu canal seguro que estás interesado e intrigado yo le respondo estás en lo cierto estoy intrigado no me responden y bueno al final creo que es como lo de exactamente como lo de cripton o mi finance no que lo que quieren es que me haga afiliado de ellos poniendo unos links gratis sin yo ganar nada y entonces cada vez que pues alguien compre ese juego que tendrá precios desorbitados yo llevarme una comisión al final es eso crear contenido gratis ellos sin arriesgar nada y bueno y engañando un poco a la gente no así que cuando ves este tipo de iniciativas tan podridas no que te demuestra pues que todo se vende en youtube que no hay integridad que pues bueno me pasa un poco como con instagram no y os puedo decir que instagram tengo la certeza de que se está yendo a pique porque recibo más mensajes de gente que me quiere con vender seguidores me quiere vender likes o me quiere vender aparecer en sus perfiles de páginas como ya he comentado otras veces que gente que se pone en contacto conmigo para decirme que le gusta una foto o que tiene una duda así que bueno esto es como está youtube últimamente espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante i 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